Karen, su signo zodiacal es tauro, en gustos y preferencias, dice que le gusta leer, el arte y cantar, le gusta ver películas y series documentales. Entonces, actualmente es estudiante, estudia idiomas y particularmente estudia el italiano, su color favorito azul marino, su tema que el día de hoy nos desarrolló fue la escuela de oceanología, es nuestra participante número uno, Zaira Karen Jiménez Urias, un fuerte aplauso para ella, por favor. Jennifer es estudiante de preparatoria y en sus aficiones personales nos dice que le gustaría estudiar sus estudios y posteriormente realizar una carrera en psicología, así mismo ser modelo en el futuro. Sus colores favoritos, verde, su tema obras que embellece nuestra ciudad. En gustos y preferencias nos dice que le encanta el deporte extremo, de hecho juega fútbol, y nos dice que le gustaría terminar sus estudios y trabajar como sobrecargo de aviación. Sus colores favoritos, verde y azul, el tema que desarrolló Aeropuerto de Encelana a propósito. Su signo zodiacal, Tauro, en gustos y preferencias le gusta el ejercicio y particularmente el físico-culturismo. Iracema es estudiante de la carrera de nutrición, es nuestra participante número cuatro, Iracema Tiznado de Tancur. En gustos y preferencias nos dice que le gusta la repostería, leer, ir al cine y el deporte. Actualmente es estudiante del CETIS número setenta y cuatro. En sus aspiraciones personales nos dice que le gustaría estudiar sus estudios de preparatoria y profesionales, realizar sus sueños y proyectos de vida. Su signo zodiacal es Pisces. En gustos y preferencias dice que le gusta bailar, cantar, modelar y maquillar. Ella es ingeniero industrial. En las acciones personales establecer una boutique de ropa y maquillaje. Colores favoritos, morado y verde militar. El tema que ella nos presentó el día de hoy es etnias en el municipio. Su signo zodiacal de Mariana es Cáncer. En gustos, preferencias y aficiones dice que le gusta cantar, bailar y jugar voleibol. Cocina y además escribe y dibuja. Se considera una mujer trabajadora. En sus aspiraciones personales dice que le gustaría terminar la preparatoria, estudiar la profesión de química y superarse en el región de cultura de belleza. Ella es nuestra participante número siete, Mariana Navarro Verdugo. Sus colores favoritos de Mariana son azul, verde y blanco. Y nos presentó el tema de humedales. Su signo zodiacal es Libra. En gustos, preferencias y aficiones dice que le gusta nadar, cantar y bailar. En sus aficiones personales dice que le gustaría estudiar una licenciatura en nutrición y poder tener su propia clínica para ayudar a las personas con problemas de trastornos alimenticios. Sus colores favoritos, rojo, rosa y azul. Muy bien, la señorita fotogenia de este evento es Mariana Navarro Verdugo. Un fuerte aplauso para ella. A continuación, y son premios que se primero le otorgan los medios de comunicación, señorita fotogénica. El siguiente premio de Los Ojos Más Bellos. La ganadora de Los Ojos Más Bellos, que aparte tiene unos ojos de color, es... Mariana Navarro Verdugo. El mejor tema de esta noche es el de Esmeralda Galván. A continuación, entregamos el premio de la mejor figura. La ganadora de este premio es Mariana Navarro Verdugo. Seguimos con más premios de las piernas más bonitas del certamen y en esta ocasión se las lleva Iracema Tiznado Betancur. Tenemos enseguida a la señorita Simpatía. Y la señorita Simpatía es un premio que otorgan las mismas concursantes, Jennifer Kate. Morquecho. Enseguida otorgamos el premio de la señorita... Amistad. Alondra Lisbeth Gutiérrez Ceballos. A continuación entregamos el título de señorita Disciplina. Una promiación muy distinguida, ya que para triunfar en la vida se requiere de ello mucha disciplina. Mariana Navarro Verdugo. La señorita Elegancia en esta ocasión es Esmeralda Galván Zaragoza. Tenemos ya aquí el nombre de las cinco finalistas de este certamen. Nuestra primer finalista, con un fuerte aplauso de todos ustedes, es Ana Rosa Flores Sánchez. Segunda finalista... Iracema Tiznado Betancur. Tercer finalista... Mariana Navarro Verdugo. Finalista... Esmeralda Galván Zaragoza. Y la quinta y última finalista... Jennifer Alexandra González Amador. Aplausos. Aplausos. Iracema Betancur Tiznado. Aplausos. 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 Flores. A las señoritas que abran un espacio ahí para que pasen al frente nuestras dos finalistas. Una de ellas esta noche será coronada como la reina de este evento. Pues lo que yo puedo decirles es que el segundo lugar tiene ojos de color. Vamos a premiar al segundo lugar. Muy bien. El segundo lugar es para Esmeralda Calván. ¡Gracias! ¡Gracias! Y no es fácil poner una banda que serán los responsables de ceñir la corona y la banda también de nuestra nueva soberana Mariana Navarro Pérdugo. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! Y vamos a pedir al licenciado Alejandro de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Ensenada que pase por favor al escenario porque hay una sorpresa para este programa que es para el señor Salvador Pápia donde le dan una placa de reconocimiento pero ahorita que dé el mensaje al licenciado Alejandro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.